Estudia en ESAC, Escuela Superior de Alta Cocina Nuestras carreras y cursos con profesionales en alta cocina Pastelería profesional, sommelier, bartender y mucho más Cambia tu futuro Estudia gastronomía con los mejores Búscanos en las redes sociales Como ESAC San Luis y también ESAC Villa Mercedes ESAC, Escuela Superior de Alta Cocina Cocinar, está en vos 20 minutos restan para las 10 de la mañana Y estamos en comunicación telefónica Con Alex Llano, periodista en Ecuador Buenos días Alex, ¿cómo estás? Te saludan Dayana y Omar Hola Dayana, hola Omar Saludos desde Quito, Ecuador Un gusto compartir con ustedes este espacio Igual, igual Bueno, te llamábamos en realidad para hablar Por lo que sucedió el día miércoles El asesinato de Fernando Villavicencio Sí, sí, claro Obviamente hay unos momentos muy complicados Muy difíciles aquí en el país Y el asesinato de Fernando Villavicencio Candidato presidencial Creo que es uno de los capítulos Bueno, el más reciente capítulo de violencia Que está marcada en el Ecuador Y que obviamente no ha dejado de lado al tema político Claramente, bueno, porque Y es noticia casi diaria O por lo menos muy cotidiana aquí en el Ecuador Alex, para la gente que no sabe ¿En qué contextos se produjo el asesinato? Y entiendo que ya estaba amenazado, ¿no? Sí, sí, sí De hecho, Fernando Villavicencio Durante la semana previa a su asesinato Que como mencionaban Fue el miércoles 9 de agosto Había hecho incluso denuncias en la fiscalía De que había recibido tres amenazas De los líderes de las organizaciones delictivas Que son las que casi casi que gobiernan aquí en el Ecuador Y lo había hecho Había hecho tres amenazas Contaba por eso justamente con seguridad Con seguridad brindada por la fuerza pública del Ecuador No solo desde que era candidato a la presidencia Incluso desde que él era Se nos corta un poquito, Alex ¿Me decías incluso cuando él era candidato? Sí, incluso cuando él fue asambleísta Ya contaba con seguridad y escolta De la fuerza pública Claro Alex, se decía que los autores del asesinato Inclusive que habría muerto uno de ellos Son sicarios Pero sí ¿Se sabe quién posiblemente lo puedan haber contratado? No, todavía están arrancando las investigaciones Como tal El día de ayer Se les dictó prisión preventiva Para estos 30 días de investigación Que se realizará a estas seis personas Que son extranjeros O sea, tienen nacionalidad colombiana Ayer hablaba Los medios colombianos hablaban E incluso decían que ellos cuentan con Con supuestos de que Estas personas habrían tenido Conversaciones telefónicas con tres políticos ecuatorianos Pero eso sigue siendo supuestos La verdad es que la investigación recién arranca Y no se tiene una información clara De quién serían los actores intelectuales en este caso De todas formas, también el gobierno nacional Pidió al FBI de los Estados Unidos Que mande una comisión Para que también participe de esta investigación A fin de que se esclarezca este vil asesinato ¿Y cómo ha tomado este crimen La ciudadanía de Ecuador? La verdad es que el mercado Mucha mayor consternación Mucha mayor Impotencia Y rabia incluso Porque Porque la situación está totalmente fuera de control Eso simplemente como te decía Es un capítulo más De todo lo que De lo que a diario tiene que vivir la gente Y llama justamente este tema a la atención Imagínese Un candidato presidencial Con seguridad Con custodia Claro Y a plena luz del día Es asesinado Eso siempre fue a las 18 horas Ahora de Ecuador En una zona muy movida De la ciudad de Quito Claro Claro Tenía chance Y de frente para el resto De ciudadanos Sí Perdón Ale ¿Tenía chance De llegar a la presidencia? Hay ahí Una guerra de encuestas Pero En mi criterio personal Y de lo que he revisado Las mediciones Yo no lo vería Con posibilidades Ni siquiera De que pase la segunda vuelta Solo Sedatos Le daba El segundo lugar A Fernando Villavicencio El resto De encuestas Que se han presentado Durante todo este periodo De elecciones extraordinarias Lo ubicaban Entre el cuarto Tercer puesto Con un Margen Que no supere El Un 12% Obviamente Era también Una de las candidaturas Que venía Con tendencia A crecimiento Pero En mi criterio particular Revisando las mediciones Para mí No le alcanzaba Llegar a segunda vuelta Claro Bueno Recordemos igual El contexto político Del país ¿No? Porque las elecciones Habían sido adelantadas Esta presidencia Iba a ser solamente Por dos años Hasta que volvieran Las elecciones Nuevamente Justamente porque Hay todo un tema Político Ahí Con quien era O con quien es El actual presidente Si De hecho Se da por una Investigación periodística Todo lo que desata Esta inestabilidad Política Que Llegó Alazo A detectar La muerte cruzada En mayo De este año De 2023 Justamente Esta investigación Periodística Habla de presuntas Relaciones De familiares Y cercanos A Guillermo Lazo Con la mafia Albanesa Y desde ahí Se ha dado también Una serie de Crimes Incluso de personas Que estaban vinculadas Y nombradas En esta información Periodística Fernando Villavicencio Fue quien Defendió En su momento Guillermo Lazo Para que el tema No pase a juicio Político Y fue de hecho De las personas Que se sintió Más satisfecha Con la disolución De la asamblea Y con este adelanto De elecciones Que se realizarán Como ratificado El consejo nacional Electoral El próximo 20 de agosto Es decir No habrá suspensión Incluso del debate Que es este día Domingo Porque la agrupación Construye Que auspiciaba Fernando Villavicencio Ha solicitado Que mientras Se mención Se determine A quien reemplazará En la papeleta Fernando Villavicencio Se postergue el debate Eso parece que Tampoco será viable En este caso Claro, claro Esa ha sido La reacción Finalmente Del gobierno A este A este crimen Justo como nos decía Omar Y con respecto A la Bueno Esto tiene que ver Con el impacto Que tiene En el escenario Preelectoral ¿No? Pero También recordemos Que todo esto Nos llega a nosotros Principalmente A través de las redes sociales De otros medios Y Y también tiene que ver Con que vos nos decías Que había detenidos Estos detenidos Tienen que ver Algo con los lobos Porque no sé Si vos viste Que andaba circulando Un video Donde ellos Se adjudicaban El crimen Pero después salieron A desmentirlo Y quedó ahí Como Como en un limbo Esa información Claro No ha habido Ningún grupo De la delincuencia Organizada Que se haya atribuido El asesinato De Fernando Villavicencio Está justamente Buscando La relación Que tendrían Estos sicarios Colombianos Que ya tenían Antecedentes Penales Al menos Dos de ellos Aquí en Ecuador Y los seis Total Que están detenidos En Colombia Todos tenían Antecedentes Penales En cuanto a lo del video Si sería Justamente Bueno aclararlo El video que salió Al principio De esos encapuchados En redes sociales Resultó ser falso Pues es un video Que había circulado Años atrás En México Y que lo que habían hecho Es modificar el audio Justamente Los representantes De esta banda Delictiva Los lobos Salieron después A desmentir Dijeron que ellos No ocultan su rostro Y aclaraban Que ese tema Ellos no No se lo atribuían Alá ¿En qué fecha Son las elecciones? Estamos a menos Estamos a diez días Exactamente Es el domingo Veinte de agosto Las elecciones Extraordinarias Aquí en el Ecuador Como le mencionaban Y ni siquiera Van a ser dos años En el mejor De los casos Sería Un año Siete meses Que la persona Quien gane Esté a cargo Del Ecuador Después las elecciones Continuarán De manera normal Es decir Un periodo General En el año Dos mil veinticinco Tal y como estaba establecido Claro, claro Era la forma En la que estaba establecido Bueno, entonces Reiterar ¿No? El asesinato De uno De los candidatos A presidente En Ecuador Bueno Día miércoles Cuando estaba En un acto De campaña Recibió Tres tiros En la cabeza Es justamente Lo que vos decías Si alguien Que tiene custodia Si alguien Que está Todo el tiempo Cuidado Por demás Respaldado Por otras personas Le sucede esto Imagino que la conmoción En el pueblo En la gente Es terrible Si realmente Es doloroso Hay un sentimiento De angustia Que no Que no se logra Calmar Y te quisiera Detallar algo más Daya Detallarles algo más Omar Y es con respecto A lo que ha dicho Los familiares De Fernando Villavicencio Porque justamente El día Del asesinato Él Aparece Se le ha entregado Un vehículo Sin blindaje Previo Yo siempre andaba En un vehículo Blindado Y salió Por la puerta Principal A diferencia Del resto De sus compañeros De candidatura Para asambleístas Que salieron Por el parqueadero Y en vehículos Blindados O sea Son cosas Que llaman mucho La atención Y que se espera Se esclarezcan Por eso justamente La familia De Fernando Villavicencio En particular Su hermana Ha responsabilizado Al gobierno nacional De este acto Que culminó Con la muerte Del candidato Claro Bueno Bueno Alex Te súper agradecemos La comunicación Un abrazo gigante Para los hermanos De Ecuador Y bueno Esperando Que mejore la situación Y que puedan Realizarse las elecciones Con total normalidad Si con esa Con esa expectativa Vamos justamente Elecciones En 10 días Como les decía Y para mi siempre Será un gusto Poder conversar A través de ustedes Con el pueblo argentino Un gusto Un abrazo Muchas gracias Un abrazo grande Gracias Gracias 24 horas